¿Qué es el programa Seguir Educando? De computadoras para entregar a las escuelas, nos hubiera encantado poder entregarle a todos los chicos, pero bueno, lamentablemente son las computadoras que quedaron de la última gestión de Cristina, que en el gobierno de Macri quedaron guardadas en un depósito, así que tuvieron que hacer todo un trabajito de arreglarlas, de cambiarle las baterías, de chequearlas, pero bueno, por suerte han llegado y la verdad que de gran utilidad para nuestros pibes, ¿no? Emanuel, ¿qué te dicen del Ministerio de Educación? ¿Va a haber continuidad con respecto a este programa? ¿Qué te dicen del programa? Emanuel, ¿hay más de 110.000 alumnos en escuelas públicas? La memoria no me falla, obviamente incluyendo lo de Jardín de Infantes. Digo, es una demanda muy alta, teniendo en cuenta, y esto lo hablábamos fuera del micrófono, que las relaciones han cambiado, la manera de educar está cambiando y mucho debido a la pandemia, digo, y es necesario el acceso a internet y a tener una computadora que permita a los pibes trabajar. Sí, totalmente. Ahí estuve escuchando que Alberto estaba empezando a diseñar un proyecto de conectividad, bueno, para todos los pibes y pibes de la escuela pública. Bueno, está muy interesante, que creo que es sacarle el 1% a las empresas de telecomunicaciones y a partir de eso armarían un programa de conectividad. Bueno, ojalá que eso salga rápido porque sí es muy necesario, no solamente acá en Moreno, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, entendiendo que hoy internet es una herramienta de... es una necesidad muy importante para todos para poder trabajar. Así que esperemos que pueda salir rápido ese proyecto, así Moreno también puede estar más conectado. Emanuel, ¿cómo seleccionaron a los alumnos que recibieron estas netbooks? A nosotros nos llegó una grilla, ¿sí? De Nación, que como te decía, son 50 escuelas que no habían recibido en la anterior gestión. Bueno, nos mandaron directamente un listado con escuelas, con nombres para poder repartirlas. La verdad que eso no lo pudimos definir nosotros desde el distrito. Bueno, nada, básicamente eso. Llegó un listado de Nación y en función de eso hicimos la logística para poder repartirlas. Hablábamos con Sonia Beltrán hace unos días atrás con respecto al programa que tiene que ver con el embellecimiento, principalmente establecimientos educativos. Nos hablaba, bueno, que hay demandas, y esto es palpable, de infraestructura más importante que el embellecimiento de algunos establecimientos educativos. ¿Hay negociaciones con provincia, con Nación para hacer obras de mayor magnitud en las cuestiones de infraestructura escolar? Bueno, ahí con el tema de fondo educativo, venimos haciendo un trabajo con provincia y con Nación. Estamos, bueno, terminando de verificar cuáles son las escuelas que necesitan infraestructura, que obviamente son la mayoría. Así que, como un acuerdo con la provincia, estamos viendo cuáles son las escuelas que necesitamos arreglar. Hay un listado que hoy no lo tengo presente, pero bueno, me encantaría para el próximo programa poder contarte un poquito más en profundidad las obras que tenemos pensado. Emanuel, luego de la intervención del Consejo Escolar, bueno, que vos participaste del Morenazo y demás, lo que nos decía Sonia Beltrán que muchas de las obras que se habían anunciado como realizadas desde la intervención presentaban grandes falencias. ¿Ustedes del municipio evaluaron lo mismo? Sí, totalmente. Bueno, ahí cuando fue la intervención, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de aquel entonces, bueno, había traído una propuesta de empresas, por lo que entendemos y hemos investigado, muy vinculadas al gobierno de Vidal, que han dejado las obras a la mitad, obras inconclusas o mal hechas, que, bueno, lamentablemente, tristemente, hoy el gobierno municipal tuvo que salir a verificar. La verdad que es una pena que hayan llegado millones de pesos a Moreno para poder resolver ese tema después de la explosión de la Escuela 49, y que lamentablemente no se hayan hecho las obras como correspondía. Pero bueno, era un poco la lógica también del gobierno anterior, ¿no? Yo digo, tener esa lógica de pensar la política pública en función de la ganancia de las empresas. Entonces, cuando el eje se pone en el dinero y no en la educación pública, suceden estas cosas. Sí, venimos trabajando con Sonia, pobre que está con dolores de cabeza con todas esas obras que quedaron inconclusas o mal hechas. Así que ese laburito se viene haciendo con la Secretaría, con la Subsecretaría de Infraestructura del municipio. Se está saliendo a verificar para, bueno, para ver qué solución podemos darle. Sí, a mí lo que me sorprendió fue lo que nos dijo de la 49. Digo que la 49 ya presentaba problemas eléctricos, de gas, de inclusive rajaduras en una obra, que la presentaron desde la intervención como que quedaba a nueva la escuela. Sí, sí, nosotros quedamos muy sorprendidos con lo que nos encontramos. La verdad que es triste pensar, como te decía recién, que hayan llegado millones de pesos a Moreno para resolver la infraestructura de las escuelas y que hayan hecho tanto daño, certificaciones mal hechas. Como te decía recién, se puso el foco en función del dinero y no de la educación pública. Entonces sucedieron estas cosas. Con respecto, hablaste del fondo educativo. ¿Cómo está la remesa de fondos desde provincia hacia el municipio por el fondo educativo y a qué monto hacienda aproximadamente? Mirá, hoy no tengo los números anotados, pero sí, la plata del fondo llegó. Necesitamos generar un convenio para poder utilizarlos, para hacer las obras más grandes. Pero bueno, estamos en ese proceso, venimos armando los proyectos ya para poder utilizarlos. Y hay algunas obras también, como te decía hoy, que me gustaría en un próximo programa poder contártelo un poco más en profundidad. Sí, porque queda pendiente, y lo último con respecto al tema de educación, queda pendiente la terminación de varios establecimientos educativos. Digo, pienso en la secundaria de Bon Giovanni, la 57, que justamente era primaria 57, que era directora Sonia, la secundaria número 32 de Villanueva. Sí, 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 totalmente. Por eso estamos planificando ya el arreglo de las escuelas. Hay algunas que ya están arrancando. Pero bueno, necesitaría en un próximo programa poder contarte un poquito más en profundidad ese trabajo que arrancamos a hacer con el fondo educativo. ¡Gracias!